Carlos Villagrán, o Kiko como todos normalmente lo conocemos, asegura que Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, falleció mucho, mucho antes de la fecha en que se dio a conocer su fallecimiento, veamos. Resulta que me doy cuenta que Roberto no murió ese día, yo creo que murió mucho antes y Florinda le dijo, murió, aguántamelo, porque no te explicas, por ejemplo, que murió Roberto Gómez Bolaños y al otro día le hacen un homenaje en el Estadio Azteca y salen miles de trajes de El Chavo El Ocho y El Chapulín Colorado, ¿a qué hora los hicieron? Y no podía ser que ya veía que estaban en las últimas y se organizó todo. Yo no creo que haya sido, posiblemente puede ser, quién sabe, pero estuve en el velorio y bueno, estuvimos, porque nada más estábamos mi señor y yo, no había nadie, no había nadie en ese cagón, entonces hay, hay cosas ahí. ¿Se te ocurre que pudo haber fallecido antes y lo sacaron al público después? Sí, para poder preparar todo y no se le cayera el programa, ¿crees? Sí, yo pienso, pero no me consta nada, pero sí, yo pienso que sí. Eso es interesante, que pudo haber, un lindo título eso, pudo haber muerto. Bueno, bueno, donde, verdad, es cierto, porque fue una, ni con Juan Gabriel, ni con El Chente, fue una cosa extraordinaria lo que se vio, ¿no es cierto? Muy aparatosa, parecía una inauguración del Mundial. Ajá, sí, sí, fue, fue grandiosa. Y este, y bueno, de ahí ya pues, nada más todo esto, tú lo sabes. Tendrías que hablar con tu mujer, decirle... Es que pasó muchos años en silla de ruedas con... Sí, pero tendrías que decirle a tu mujer que te congelen y que preparen algo lindo, muchos trajes de Kiko y todo eso. Y regreso, pero como Gold Diende.